Hoy nos encontramos aquí en la zona de la bahía para preguntar a nuestros gaditanos sobre tres platos típicos de Cádiz. ¿Me podrías decir usted tres platos típicos de Cádiz? Pues mira, las tortillitas de camarones, las hortiguillas y por supuesto el pescadito frito. Perfecto, y de las tres que me has dicho usted, ¿cuál es su favorita? Las tortillitas de camarones, sin duda. ¿Me puede decir usted tres platos típicos de Cádiz? Hombre, para mí en las tortillas de camarones, el pescado frito, y qué más, mamá, y a mí me gustan los erizos. ¿Podrían decir tres platos típicos de Cádiz? Pescado frito, caballa con fideo, y el adobito, y el cazón. Y de las tres que me habéis comentado, ¿cuál es vuestra preferida? A mí todas. Caballa con fideo. ¿La caballita con fideo? Está muy buena. ¿Y la habéis preparado vosotros alguna vez? Muchas veces. ¿Sí? ¿Y así brevemente me podríais decir? Esto es una cocinera de cinco estrellas ya. Tengo una cocinera de cinco estrellas. ¿Y me podríais decir así más o menos la...? Bueno, es un poquito complicado. Bueno, es un poquito complicado. Hay que... Primero se cuecen las caballas, luego hay que quitarle la espina, la piel y todo eso, sacar los filetes. Luego se hace un refrito de tomate, pimiento, cebolla, ajito, perejil y un poquito de pimentón. Se echa el cardo de haber cocido las caballas, coladito, claro. Y ya luego cuando empieza a hervir, pues se le echan los fideos y cuando ya está casi para apartarlo, se le meten los filetitos de caballa ya limpitos y ya está. Yo estoy preguntando a unas seis o cinco estrellas ya. Está muy bueno, ¿eh? ¿Me podrías decir usted tres platos típicos de Cádiz? Pues uno es las tortillitas de camarones, eso es muy hueso. Y otra... La caballa de liña. Ah, la caballa de liña, ¿eh? ¿Y la caballa con su picadillo? La caballa asada y su picadillo. ¿De la calcera? De las tres... ¿Y de las tres que me habéis comentado, vuestras favoritas, ¿cuáles? Yo la caballa. A mí las tortillitas de camarones. La caballa con piñaca está muy buena. Y así brevemente, de vuestras favoritas, ¿me podríais decir así un poco la elaboración un poquito? Aunque sea brevemente. Esa es la caballa asada y después lleva el picadillo que es tomate, pimiento y cebolla y su alineo, aceite y vinagre y sal. Esa es de la caballa. Y las tortillitas de camarones son harina o harina de garbanzo, lleva cebollita y los camarones crudos. Hace la masa y después le echa a la sartén y ese hace las tortillas. ¿Y la soleís? Bueno, imagino que la caballa sí, ¿no? ¿La soleís elaborar vosotros en casa o está mejor, por ejemplo, en un bar, un chiringuito? En un bastón de rechupetes, porque te la hacen mejor la fritura por las freidoras grandes. La caballa en casa se hace muy bien, yo la suelo hacer. Pues muchísimas gracias, que tengáis buen día. Gracias, hasta ahora. ¿Me podría decir usted tres platos típicos de Cádiz? Sí. La caballa con fideo, la tortilla de camarones y la ensalada de palmito. Y de las tres recetas que usted me ha dicho, ¿sus favoritas cuál es? La caballa con fideo. ¿Tres platos típicos de Cádiz? Los platitos fritos, la berza, que es muy típica de Cádiz, y luego lo que pasa es que, bueno, las tortillas de camarones. Yo creo que eso es internacional, no solamente de Cádiz, ¿vale? Y en el faro, donde mejor se come. Y de las tres que usted me ha comentado, ¿cuál es su favorita? Hombre, una tortilla de camarones con un buen vino de la tierra, no veas cómo está. Más vale poquito y calidad, ¿no? Es la que más me gusta a mí, o por lo menos la que más me apetece tapear, ¿vale? Perfecto. Y así, ¿las ha elaborado usted alguna vez las tortillas? Las tortillas de camarones que no me salen igual. Los demás sí, me puedo dar un suficiente arriba, pero las tortillas de camarones no, para nada. Tienen que ser en el sitio donde las hacen bien, que es allí. ¿Me podría decir usted tres platos típicos de Cádiz? Pues mira, en Cádiz tenemos el arroz de paella, que le consumimos mucho. Después tenemos la tortilla de camarones, por ejemplo. La tortilla de camarones, el pescado al horno, que aquí hay mucho pescado y muy bueno. Así que está todo estupendo. Gasparzo andaluz también. Y de todas las recetas que me habéis comentado, ¿vuestra preferida cuál sería? Hombre, yo el gasparzo me gusta muchísimo. Y el pescado al horno también. Está muy bueno. Y de las que me has comentado, ¿las suele elaborar usted en casa? Pues sí, sí, yo lo hago en casa cuando también. Yo lo puedo tomar en la calle, en cualquier restaurante, que se come muy bien. ¿Y me podrías decir un breve poquito así de cómo lo elaboraste? Bueno, la receta que usted quiera. La receta, pues mira ya, el arroz tiene su tratamiento como todo. Hay que prepararlo, después sale su arroz, si lo quiere hacer con un poquito de pollo, con conejo. Eso tiene su elaboración. Pero vamos, está muy bueno todo. Pues muchísimas gracias, que tengáis buen día. ¿Me puede decir usted tres platos típicos de Cádiz? Fideo con caballa, piriñaca y papas aliñas. Perfecto. Y de las tres que me has comentado, ¿cuáles serían sus favoritas? Fideo con caballa. ¿Y las elaboras usted en casa? Mi madre las hace buenísimas. ¿Y nos puede hacer aquí un pequeño resumen de cómo las elaboras, si lo sabe? Pues no sabría decírtelo, la verdad. Porque no las he hecho nunca. Pues muchísimas gracias, que tenga este buen día. ¿Patatas aliñadas? ¿Qué quiere? ¿Cómo se hace? Tres recetas. Ah, tres recetas. Patatas aliñadas, bueno, las ronos, por ejemplo, el pescado frito también, que es mucho en Cádiz. Y otro, pues, te diría yo, no sé, patatas aliñadas, pescado frito y ponle pollo al ajillo o algo de eso. Se hace mucho. Y de las tres que usted me ha comentado, sus favoritas, ¿cuál serían? Las mías, las patatas aliñadas. ¿Y la elaboración? Porque eso sabemos que sí, seguramente las chuché, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y nos la podría hacer así, brevemente? Claro, se cuecen las patatas, se dejan más bien enteritas y luego se trocean y se le echa cebollita de las largas picaditas, pimiento picadito, yo le echo aceituna, le echo atún, el aceitito de oliva y el aceite y un poquito de vinagre. Ya está. Lo que sí tengo un debate, porque hay mucha gente que tienen ahí como encuentros, que dicen que o melva o atún. Melva, melva. ¿Aquí en Cádiz melva? Melva, sí. Perfecto, pues muchísimas gracias, que tenga usted un buen día. ¿Me podrías decir usted tres comidas típicas de Cádiz? Tortilla de camarones, papa aliñada y pescadito frito. Perfecto, y de las tres que me ha comentado, ¿su preferida? Las tres. ¿Las tres? Las tres. ¿Y así las sueles hacer las tres en casa o no sueles elaborar ninguna? No, sí, las elaboramos todas. Compramos el pescado en la pescadería, lo freímos, las tortillas las hace mi mujer y las papaliñas es muy fácil de hacer, cocer papas y sale perejil, cebolla y ya está. Y hay aquí una disputa, porque hay gente que dice que las papaliñas llevan melva y otras personas dicen que atún. ¿Aquí en Cádiz cómo las llevan? Aquí hay sitios que le echan atún y hay sitios que le echan melva. ¿Y las reales? Pero las reales no llevan ninguna. ¿Ninguna? No, las reales no llevan perejil, cebolla, que son cebollas largas y papas cocidas. Aceite, vinagre y sal. Realmente no llevan ni atún ni melva. Lo que pasa es que los bares van a decorar un poquito y para que la gente llamara la atención y le ponen melva o atún. Pero en realidad no llevan nada de eso. Y esta es la respuesta de nuestro ciudadano sobre la gastronomía gaditana. ¡Gracias!